Mejor estrategia en mercados exteriores Lácteas Cobreros La Zamorana Lácteas Cobreros es una empresa de referencia a nivel nacional en la fabricación de cuajada láctica de cabra, leche en polvo y fabricación de queso de cabra. En 2018 las exportaciones supondrán un 65% de su cifra de negocio, que alcanzarán los 45 millones de euros. Solo las ventas a China se triplicarán en 2018, al pasar de 6 a 18 millones de euros, consolidándose como su principal mercado exterior. La compañía, con sede en Castro Gonzalo, ha obtenido el certificado para exportar a Brasil, país que exige unos requisitos especiales, y ha incorporado como nuevos destinos de sus referencias Australia, Indonesia, Nueva Zelanda y Vietnam, con los que la nómina de países donde comercializa sus productos se acerca a la treintena.